Hemos de conocer a nuestros estudiantes, si yo no conozco a la persona que tengo delante, si mínimamente no puedo entender cuál es su mundo, cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, cuál es su bagaje, cuál es su contexto, ¿cómo puedo yo conectarme con él? ¿Cómo puedo acompañarlo en ese proceso de desarrollar su capacidad de ser como ser humano? Entonces, por eso decíamos, no pensemos en estudiantes galácticos, pensemos en los estudiantes que tenemos enfrente y reconozcámoslos, como decía Varela, el biólogo, como legítimos otros que tienen un saber y ese saber es el que tiene que conectar con el saber de la universidad para continuar creciendo. No es que te tengas tanto que adaptar como escuchar, escucharlos, escuchar y en esa conversación hacerles sentir que son reconocidos. Hay muchas veces que cuando explicas algo según el ejemplo que pones, ese ejemplo puede ser significativo para ellos o no. Entonces, en la medida que puedas conocer, que no siempre es posible, intereses, tránsitos, etc., podrás conectar más o menos con sus propios intereses. Hablar a veces, en un momento dado, si se puede, de sus intereses, de lo que les apasiona, de lo que les entristece, de lo que les indigna. Entonces, ahí es donde puedes establecer un tipo de relación más implicada. Yo cuando entré en mi departamento hace muchos años no era tanto con la docencia, era con la investigación. Yo quería entrar en un grupo, porque, bueno, pues yo creo que en grupo se aprende mucho, ¿no? Y no había, entonces lo tuve que crear. Y en la innovación nosotros lo que vemos es que cuando entran profesores más jóvenes que son pre-docs o asociados y se integra a nuestro grupo de innovación, ellos se sienten más respaldados y se sienten autorizados a expresar sus ideas, incluso se sienten con más fuerza para, entre comillas, transgredir, o sea, para no hacer la típica clase expositiva, el típico examen de repetición, sino intentar otras cosas. Yo creo que la colaboración es muy importante.